Vamos a ver a continuación el equilibrio del elefante con un peso. Bien, el problema dice así. A continuación añadimos una carga de 100 kilopondios al elefante. El problema anterior, del vino anterior, el centro de gravedad de la carga está un metro de las patas delanteras. Bien, este es el elefante. Tenemos un peso total de 500 kilopondios que está un metro de la pata trasera. Las dos patas están separadas 3 metros y tenemos también un peso de 100 kilopondios, de acuerdo, que era el peso de la caja, que está a un metro de la pata delantera. De acuerdo, y ambas patas están separadas 3 metros. Bien, es un problema modificado, pero lo vamos a hacer a continuación. Bien, este es el diagrama de fuerza. Vemos los pesos de las dos patas y tenemos aquí los dos pesos de la caja y del cuerpo del elefante. Y lo que tenemos que hacer es tomar suma de fuerza cero, que en este caso será la fuerza trasera menos 500 menos 100 más la fuerza delantera igual a cero. Y vamos a poner el origen de momento aquí a la izquierda, que es lo que suelemos hacer. Vale, y vamos a poner suma de momentos respecto de O igual a cero. Entonces tomamos momentos. Sabemos que el momento de esta fuerza de aquí va a ser negativo. Este también va a ser negativo y este de aquí va a ser positivo, según el convenio de momentos que hemos estado usando. Entonces nos va a quedar el momento de la fuerza de la izquierda cero menos 500, ¿vale? Por uno, por un metro. Vamos a ponerlo así. Y menos 100 por esta distancia de aquí, que claramente esta distancia de aquí va a ser 3 menos 1, 2 metros. ¿De acuerdo? La ponemos aquí, 2 metros. Entonces esto va a ser menos 100 por 2, ¿vale? Más 3 metros que la total por fd. Y todo esto igualado a cero. Bien, pues si hacemos eso nos va a quedar menos 500 menos 200 más 3 por fd igual a cero. Queda 3 por fd es igual a 700. Entonces fd va a ser 700 partido por 3, que va a ser 233, lo ponemos aquí, 33 kilopondios. Y si voy a la ecuación de suma de fuerza cero, que tengo aquí, la ecuación de suma de fuerza cero, que tengo fd menos 600 más fd igual a cero. Y sustituyo este valor de aquí, me queda la fuerza trasera igual a 366,67 kilopondios. Que coloco aquí la fuerza delantera, que la acabo de calcular, y ya he solucionado el problema. ¿Vale? Entonces... Bien, este sería el problema. ¿De acuerdo?